¿Se oye ahora o no? ¿Ahora sí? Vamos a repetir la canción, no os preocupéis. Tenemos muchos días para... para cantarnos. Ahí me veís y me veís, ¿no? Uf. Ahora sí se escucha, ¿no? Guay, gracias. Hola, Nacho. Hola, Quique. Hola, Sebastián. Vale, vamos a intentar... A ver si nos escriben los 40 a México. Hacemos 18 otra vez. A ver, vamos a probar que me sigáis escuchando. All right. ¿Me escucháis? ¿Hola? All right. Vamos arriba. Recuerdos. 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 Recantos son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio. Lloró el calendario en Madrid. Silencios. Un kilómetro es para vivir Ladrones y días dorados Y caras que aún no siguen aquí Tú sabes cuánto tiempo ha pasado